Las fiestas de medianoche son las mejores. Estoy aquí para la fiesta. No puede ser. ¿Por qué no eres un vampiro? Oh, hola, bienvenida. Gracias. Hola, ¿estás bromeando? ¿Por qué vengo a la fiesta? A los perdedores como tú no se les permite entrar. Vete. ¿Por qué? De hecho, tengo una invitación. A nadie le importa. No eres un vampiro. Oh, no, 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 no. Vete y no vuelvas nunca más. Eso no fue justo. Todo lo que siempre quise fue ir a la fiesta. ¿Por qué? Oh, ¿qué está pasando? Dios, odio a los murciélagos. Wow, me gusta. Luego, me lavo la piel a fondo con un cepillo de masaje. Y el toque final es un masaje facial. ¿Qué es esto? Estoy confundida. Oh, Dios. ¡Qué grano más obvio! Puedo manejarlo. Eso es todo. Quizás también quiera limpiar la piel. ¡Hecho! El siguiente paso son los colmillos. Oh, ¿dónde los consigo? ¿El mejor dentista? Tengo que verlo. Aquí estoy. ¡Guau! ¿Todos los vampiros? Oh, ¿qué está pasando? ¡Muévete! Otra no vampiro. ¡Estoy tan enojado! No tengo ganas. Pero no puedo elegir. Mi día de trabajo terminó. Para siempre. ¡Oh, no! ¿Qué hago? Estoy desesperada por tener colmillos. ¡Abre! Los colmillos cuestan 20 mil me gusta. No puedo creer que haya sido un desperdicio. Pueden ayudarme. Dale me gusta a este video para que pueda tener colmillos. Realmente los necesito. ¡Por favor! ¡Oh, sí! ¡Lo logré! ¡Gracias, chicos! Tengo colmillos. El siguiente paso es un atuendo. Pero mis cosas no sirven. ¿Qué hago? El verdadero guardarropa de vampiro. ¡Guau! Veamos qué hay aquí. ¡Maravilloso! No es mi color. No es mi talla. No es bueno. Mi atuendo de ensueño siempre será solo un sueño. ¿A qué te refieres? Una alcancía. Un millón de gracias. Cuando quieras. ¿Cómo la abro? Es bastante sólida. Mi compás puede abrirla. Estaba equivocada. Bien. Voy a darlo todo. ¡Ups! Hay una trampa. ¡Qué incómodo! Ahora tengo dinero y lo cambiaré por un atuendo genial. ¡Oh, sí! Otro paso que tachar. Aunque dan muchos pasos para completar. Pero tengo una invitación. Y colmillos. Soy oficialmente una vampiro. Prepararé una bebida de vampiro y me dirigiré a la fiesta. Diviértete aquí. ¡No! ¡Basta! Oye, soy una vampira de verdad. Vine a la fiesta. Parece sospechosa. Quiero ver lo que tienes. ¡Asquerosa! ¿Qué es esto? Un trago. Si eres una vampira, demuéstralo. Un sorbo. ¡Oh, cielos! Lo sabía. ¿Quién es ese chico? Soy tu peor pesadilla. ¡Fuera! No es suficiente para asustar al cazador de Light Van Helsing. Toma esto. ¿Qué me pasa? ¿Dónde están mis colmillos? ¡Dios mío! No te pierdas la diversión. Sé cómo calentar a una multitud. ¡Sorpresa! La chica vampiro ya no está en el camino. Una menos, falta otra. ¿Qué hago? Una bufanda. Gracias. En realidad, necesito una capa de vampiro. ¿Dónde puedo conseguir una? ¿Podrías ayudarme? ¡Claro! Gracias. Eso es lo que estaba buscando. ¡Fuera de la lista! Como soy una vampiro, necesito una marca de mordida. Espero que este huevo de chocolate tenga lo que necesito. ¡Ja! ¡Vamos! No, los dientes de plástico no servirán. ¿Me morderías? ¿Ah? Aquí. ¿Qué es? Veamos. ¡Oh! Un mapa. Lo tengo. Hmm. Aquí es a donde voy. Quedan 15 pasos. Creo que es aquí. Ahora tendré que cavar mucho. ¡Auch! Mis ojos. Es ella. Creo que estoy por encontrar algo. Toma esto. Veamos. Está fuera de objetivo. Es una linterna elegante. Tengo que irme. Atascado. Estúpida linterna. Chica vampiro. Te meteré en problemas más tarde. Aquí está mi tesoro. ¡Guau! Es de otra persona. Genial. Este paso está fuera de la lista. Es hora del peinado. ¿Por dónde empiezo? Empezaré por alisar. No es eso. ¿Qué es esto? ¡Ah, sí! Es lo que necesito. Genial. ¡Oh! Lo siento. Te arruiné el cabello. Por suerte, se puede arreglar. ¿Estás linda otra vez? Ya terminamos con el cabello. ¿Qué es esto? No puedo entenderlo. ¡Oh, lentes! Está bien. Tendré que deshacerme de las gafas. El problema es que no puedo ver. Creo que las tengo. Aquí están los lentes. ¡Ups! ¡Oh, Dios! ¿Cómo encuentro los lentes ahora? Una lupa. Pero no lo necesito. Binoculares. No. Un telescopio. Paso. Paso. Te he encontrado. La última de los vampiros. No hay escapatoria para ti. Cargando la ballesta. Eso no fue fácil. El ajo me protegerá. Está bien. Lo recogeré. Está bien. Toma esto. ¡Auchú! ¡Auch! Duele muchísimo. ¡Sálvenme! ¿Qué es ese ruido. ¡Oh! Tengo las lentes. ¡Qué suerte tengo! Añadiendo algo de color. Ahora las lentes están listas para usarse. ¡Excelente! Las tacho. ¿Por qué hay lápices? Ya sé. Los recogeré y los pondré aquí. Espera un poco. ¡Hecho! ¡Oh, gracias! ¡Cuánto maquillaje! Justo lo que necesito. Comenzaré con parches debajo de los ojos. ¡Genial! Me pintaré las cejas. Delineador de ojos. Y brillo escarcha. ¡Oh, sí! ¿Qué pasa con mis labios? ¡Son tan pulidos! Primero agregaré volumen. Bien. Nada es suficiente. Por fin. Mi lápiz labial favorito. ¿Te gusta? ¡Eres increíble! El maquillaje está listo. Es hora de los rubíes. La gema se verá genial en mi colmillo. Y así conseguimos un accesorio. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El papel de espuma me vendrá muy bien. Lo cortaré aquí y allá. Y decoraré el compás con rayas brillantes. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No va a funcionar. No va a funcionar. Necesito uñas nuevas. ¡Listo! El esmalte no se seca. ¿Me ayudarías? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Gracias! La otra mano. ¡Me encanta! Sin embargo, le falta algo. ¡Ya sé! ¡Qué arbolito tan bonito! ¡Me lo quedaré! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Qué pesado! ¡Ahora no puedes irte! ¡Por fin! Lo siento, árbol. No es personal. Realmente necesito plantar las semillas. ¡Oh, sí! Han hecho un anillo precioso. ¿Qué es esto? Esta vez no perderé. ¡Qué diablos! ¡Toma esto! ¡Tu vida se acabó, vampiro! ¡No! ¡Oh! ¿Qué me hiciste? ¡Guau! ¡Me vengaré! Estoy perdidamente enamorado. Aquí tienes. ¡Toma esto! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ríndete! ¡Oh, cielos! ¡Me quedé sin munición! ¿Cómo es posible? ¡Tengo chicle! ¡Perdedor! ¡Toma esto! ¡Ahora soy una nerd! ¡Oh, no! ¡Cómo pudiste! ¡Mira ese grano! ¡Oh! ¡Va a explotar! ¡Ew! ¿Cómo puedo quitarlo? ¡Con mi masa! ¿Qué? ¡Vete! ¿Tú otra vez? ¡Ya basta! ¡Oh, no! ¡Trajiste amigos! ¡Tengo que cambiar mi estrategia! ¡No tengas miedo, Mama Circle! ¡Soy una gran tiradora! ¡Adiós, granos! ¡En el blanco! ¡Eso está mejor! ¿Qué son estos? ¡Oh, puntos negros! ¡Vamos a resolverlo! ¿Qué hay en mi bolsa de maquillaje? ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso tampoco! ¡No! Bueno, ¿dónde está? ¡Oh, siempre me has ayudado! ¡Déjame ver! ¡Eso no es el tamaño correcto! ¡Necesitamos herramientas más serias! ¡No! ¡No! ¡Oh, esto servirá! ¡No te muevas! ¡Guau! ¡Es como si nunca hubiera sucedido! ¡Maravilloso! Circle, ¿estás durmiendo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo puedes pensar eso? Tengo los ojos abiertos. Espera, ¿qué es esto? ¿Ese es el detonador de Catnacht Jr.? Vamos a usarlo para el bien. Polvo, es tu momento de brillar. ¡Apunta! ¡Fuego! ¿Funcionó? ¡Apare los puntos! ¡Piel! ¡Ojos! ¡Maquillaje! ¿Qué sigue? Entonces, quizás podamos peinarte. ¡Qué desastre! ¡Guau! ¿De dónde salieron todas estas arrugas? Tenemos que arreglarlo lo antes posible. Espera. No, necesitamos el suministro de un año. Esto tampoco funcionará. Pero esto es lo que necesitas. Eso es diferente. Esto es suficientemente bueno incluso para una boda. Lo siento, lo tomaré prestado. ¡Oh! ¡Me lo quedaré! ¡Hagámoslo! ¡Está funcionando! ¡Hermoso! ¡Mira cómo te sientes! ¡Me siento tan joven! ¡Gracias! ¡Genial! Pero tu cabello no lo es. Tan sucio y enredado. Eso no funcionará. Una masa más un taladro. No hay necesidad de una Dyson. Vamos a cepillar esto. ¡Oh, no! ¡Está atascada! Entonces, a la antigua. Creo que está funcionando. ¿Qué es esto? ¡Tantos parásitos! ¡Oh! ¡Fuera de aquí ahora! ¡Mi Circle! Esto debería ayudar. ¡No te muevas! ¡Aléjense, bichos! ¡Gracias! El cabello está listo. Lo siento, no fue mi intención. Disculpa, aceptada. Bueno, ¿qué hacemos con tu cabello? ¡Oh, rayos! ¿Qué es esto? Análisis urgente. Veamos. ¿Qué estás escondiendo? ¡Ew! ¡Oye, sal de nuestra casa! ¡Oh, no! Tengo un plan. Yo también. Nunca terminarás tu transformación. ¡Es hora de mostrar las garras! ¡Ja! ¡Destruye! ¡Toma eso, Circle! ¿Por qué me está pasando esto? ¡Nada de intrusos! ¡Oh! ¡Sal de aquí ahora mismo! ¡No en la cara! ¡Oh! ¡Eso está mejor! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Yo? ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Fuera, pulgas y piojos! ¡Mucho mejor! ¡Limpio! ¡No hay más parásitos! ¡Perfecto! ¡Pero el cuerno no se ve bien! ¡Mmm! ¡Escalera! ¡Te necesito! ¿Qué? ¿Cómo puedo moverte? ¡Eso no es cómodo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Detente! ¡Lo logré! ¡Ahora tengo que doblar el cuerno! ¡Vamos ya! ¡Allá vamos! ¡Anotemos el resultado! ¿Nunca se puede tener demasiado fijador? ¡No, no! ¡No estornudes! ¡Ah! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Estás bien? ¡La mejor parte! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¡No era mi intención! ¡La sacaré ahora! ¡Vamos! ¡Necesito una cuerda! ¡Apreta el nudo! ¡Espera, Mama Circle! ¿Estás segura? ¡Estoy segura! ¡Ayuda! ¡Tira! ¡Tira! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El ojo no está bien! ¡Pobre Mama Circle! ¡No te asustes! ¡Lo arreglaré! ¡Lo siento, Mama Circle! ¡Esto es temporal! ¡No te preocupes! ¡Te curará! ¿Cómo está ahora? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Nadie me está mirando! ¡Sígueme, pequeño! ¡Nadie me está mirando! ¡Vamos! ¡No seas un bebé! ¡Vamos! ¿Dónde está The Light? ¿Dónde está Katna? ¡Oh, tú! ¡Uh! ¡Miss Circle! ¡Es él otra vez! ¡Genial! ¡Me encanta este video! ¡Está bien! ¡Lo haré yo misma! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Ataque! ¡Oh, no! ¡Hay una mejor manera! ¿Qué? ¿Un punto rojo? ¡Por fin te atraparé! ¡Bam! ¡Los gatos son gatos! ¡Oh, oh! ¡Batería barata! ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¡Funciona! ¡Buenas noches, dulces sueños de Light! Necesitaré tu masa. ¡Terminemos con esto de una vez! ¿Qué es ese olor? ¡Qué pesadilla! ¡Es peor que una caja de arena! Voy a buscar un poco de hierba gatera. ¿Ah? ¿Qué? Este olor podría despertar a los muertos. Tienes que cepillarte los dientes. Necesitaré una mascarilla. Eso está mejor. Hazlo dos veces al día, ¿de acuerdo? Limpia toda la placa. ¡Mucho mejor! ¡Bien! ¡Oh! Necesitamos anestesia. Las caries no son nuestras amigas. ¡Salgan de esa boca! ¡Ja, ja! Bueno, eso es todo. ¡Oh! ¡Asqueroso! ¿Qué? ¿Hilo? ¡Es mío! ¡Me encanta! Ojalá pudiera atrapar el punto rojo. Tu compás no funciona. La cinta salvará el día. Tan cerca. Ya está. ¿O no? Necesitamos algo más fuerte. Mmm. Quizás una masa ayude. ¡Oh! ¡Vengala! Interesante. Conéctala a la masa. Ahora es una máquina de soldar. ¿Qué está pasando? ¡Oh no! No puedes mirar la soldadura sin protección. ¡Mucho mejor! Necesito un compás, por supuesto. Ahora sí que está mejor. ¡Como nuevo! ¿Qué sigue? ¿Qué? Claramente estás demasiado ocupada para esto. ¿Dijiste algo? Supongo que no. ¡Listo! ¡Oh, cierto! ¡Uñas! ¡Vamos a la obra! Tengo mucho trabajo por delante. Menos mal que soy una profesional. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Tantos padrastros! ¡Desagámonos de ellos! ¡Listo! Ahora vamos a renovar el revestimiento. ¡Mmm! El negro definitivamente te queda bien. ¡Hermoso! ¡Chócalo cinco! ¿Qué sigue? ¿Lo marcaré? ¡Uñas! ¡Listas! Bueno, no sé. Añadiría colores. ¿Te pareces a mi tía Gwendolyn? Capturaré el momento. Di miau. ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué? ¿Crees que es gracioso? ¡No, no! ¿Qué estás? ¡Mi hermosa cara! ¡Vamos! ¡Ven aquí! Si estás jugando con un gato, prepárate para los arañazos. ¡Mi cara! ¡Boo! ¡Au! ¡Mis dibujos animados! ¡Chao! ¡Oh, mi niña! Mamá, estoy tan contenta de que hayas vuelto. ¿Una servilleta? ¡Oh, gracias! Gracias por tu ayuda, Mr. Light. Siempre feliz de ayudar. ¡Oh, no! ¡Mi computadora! ¡Está rota! ¡Oh, cariño! Espera. Ese desgraciado dejó su teléfono justo a tiempo. Espera. Gracias, mamá. ¡Sigamos! Mi caricatura favorita. La vería todo el día. ¡Oh, sí! Destruiré a la competencia. Te repetirás de esto. Disculpa. ¡Sorpresa! Chicas, dejan de pelear. Deberíamos terminar la pelea y comenzar a construir la casa. ¡Guau! ¿Cómo hizo eso? Mi cabello está listo. Justo ahí. Ahora necesito globos oculares. Y una onda. Vamos a hacerlo. ¡Fuego! Golpe de suerte. 10 de 10. Otro ojo. Ahí. ¿Una vez más? No, no necesito un tercer ojo. Eso estuvo delicioso. ¿Bebé? Está bien, mami. Los ojos están listos. Se ven geniales. Los ojos que hago superarán a estos. Por suerte, siempre tengo labices conmigo. Dibujamos un ojo. Bonita forma. Esta es la parte más emocionante. ¡Ja, ja! Más fuerte. Oh, sí. Y otra vez. Soy imparable. Oye, ¿qué pasa? Mi masa. ¿Dónde está? Ups. Esa era en realidad mi ojo. Lo siento. Lo siento mucho. Pobre ojo. Esta parte está pendiente. Lo siento. Me la llevaré. ¡Auch! En realidad estoy atascada. Está bien. Te cubro las espaldas. Hagámoslo juntas. No funciona. Un minuto. Hola, chicos. Presionen el botón me gusta para que podamos sacar la masa del ojo de Circle. Es una cuestión de vida o muerte. ¡Guau! Gracias, chicos. Son los mejores. Aquí está mi masa. ¡Ups! Mira, mi ojo está arruinado. ¡Es culpa tuya! Tranquila. El problema se solucionará con una simple llamada al médico. Oye, doctor, ¿nos podrías ayudar? Tiene un agujero en el ojo. Ya entiendo. Eso es horrible. No voy a mentir. El ojo sufrió daños considerables. ¿Puede curarlo? No puedo. Pero estas gotas para ojos, sí. Genial. Y... ¡Ups! La medicina no puede ayudar. Lo siento. Hice todo lo que pude. ¿Cómo se ve mi ojo? Malas noticias. Aparentemente, el problema no se ha solucionado. No, 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 no. Tengo algo para ti. Un regalo. Oh, gracias. ¿Qué es esto? Un parche para el ojo. ¡Perfecto! Oh, sí. Se ajusta como un guante. Y no te preocupes por mi ojo. Gracias. Oye, cariño. Mira estos ojos. Genial. Ahora tenemos un ojo. Tengo que arreglar la masa. Ups. No funciona. Por suerte, conozco a alguien que puede ayudar. Hola, cariño. ¿Podrías arreglar mi masa? No. ¿Y si te pago? Por supuesto. Ya me lo imaginaba. Vamos. Yo también necesito ojos. ¿De qué los hago? Cierto, globos. Cuanto más grande sea el globo, mejor. Dios mío. El aire se fue por el camino equivocado. Ayuda. Odiaría ser un globo. Globo Delight. Qué bien. Ja, ja. Espero que tengas un vuelo seguro. Oh, no. Ayuda. Está bien. Tendré piedad de ti. ¡Auch! Levántate, piloto importante. Gracias. Lo intentaré de nuevo de todos modos. Dámelo. No te metas con lo que eres mala. Toma, traviesa. Oh, gracias. Va a ser un ojo perfecto. Pero le falta algo. Ya sé. Una pupila. Ahí. Bonito ojo. Ahí está el otro para terminar. Se ve bien. Debería pedir algo a domicilio. Oh, hola. Espera. Te he visto antes. Eras médico, ¿verdad? Bueno, la medicina no es lo mío. No importa. Quiero mis cosas. Claro. Aquí está tu pedido. Gracias. Esto es para ti. Gracias. Cuídate. Te pegaré las cejas. Y las pestañas. Oye, mira esto. Guau. Qué linda. Los ojos están listos. Buen trabajo. ¿Qué pasa con el pago? Espera. Primero, nos aseguramos de que la masa sea lo suficientemente fuerte. Vamos. Oh, sí. Golpe perfecto. Oye, ¿podrías hacerme un agujero en la boca también? Por favor. Bien. Aquí mismo. Con mucho gusto. Gracias. Cuando quieras. La masa funciona de maravilla. Perfecto. Puedes tener tu pago. ¿Qué? Hay una sola moneda. Tientes de leche. Oh, eso es asqueroso. Gracias. No tienes idea de a qué le estás diciendo que no. Bam. Y todos los dientes están en su lugar. Una sonrisa de un millón de dólares. Mami, eso es perfecto. Los dientes están listos. Yikes. Mis dientes están fuera de los límites. Oh, sí. Se me ocurrió una idea. Robaré algo de tela de mi circle. Espero que no se dé cuenta. Genial. El negro es perfecto. Tenemos la boca. Estoy tan cansada. Me tomaré cinco minutos. Algo no cuadra. La otomana hará la lengua perfecta. Eso es todo. Ahora necesito que venga un hada de los dientes. El hada de los dientes a su servicio. Oye, ¿tú otra vez? Los repartidores están mal pagados. Por suerte, ahora soy el hada de los dientes. Necesito dientes. No digas más. Justo lo que necesitas. Oh, genial. ¡Ew! Tienen caries. No va a ser suficiente. Quiero decir, aquí va mi carrera de hada de los dientes. Pensándolo bien, solía ser doctor. ¡Puedo arreglar los dientes! Está bien, puedes irte. Como sea. Puedo arreglar los dientes yo sola. A trabajar. Estoy cortando las caries. Una sonrisa blanca como la nieve. Oye, mira estos lindos dientes. Genial, dientes listos. Tengo algo. Oye, mamá. Dibujé una mano. Para mí, gracias. Pero esta mano no nos ayudará. Pero esta garra es perfecta. Listo. Esto es épico. Chocalocinco, garra. Una mano delicada. Estoy empezando un club de jardinería. Necesito tierra, un compás y mucha agua. ¡Guau, santo lápiz! ¡Oh, guau! Esto es literalmente gigante. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Gran cosecha! ¡Gran cosa! Circle está lista. Mamá, eso es bueno. Terminamos con los accesorios. Nuestra casa está casi lista. Presumida. Casa estúpida. No hay forma de que podamos terminarla. No me gusta ninguna parte de ella. Últimos retoques de maquillaje. Un poco de polvo facial. Ahí lo tienes. Las mejillas sonrojadas. Son la mejor decoración de la casa. ¡Oh, sí! ¡Fabuloso! Buena idea. Oye, vecina. ¿Puedo tomar tus polvos por un segundo? Los necesitas no son gratis. Está bien. Aquí tienes. Esto solo puede comprar un polvo pequeño. No. Necesito el tamaño más grande. Tengo que cobrarte más. Bien. Terminaré en bancarrota por tu culpa. ¿Te parece bien? ¡Oh, sí! ¡Genial! El polvo compacto es tuyo. ¡Gracias! Maquillaje ligero para que mi fachada se vea fresca. Tengo algo más en mente. Me maquillaré. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Mi circle? ¿Qué? ¡No, no! Mírate en el espejo. ¡Cielos! ¿Qué pasa con mi cara? Mucho mejor. Hay una nueva forma de divertirse. El rubor se convertirá en otra cosa. ¡Oh, sí! Necesito un lápiz. Toma. Buen objetivo. Apuesto que puedo dar en el blanco. ¿No? ¿Y más de cerca? Básicamente es una volcada. ¡No, no! ¡Mala idea! ¡Ups! Lo siento. No te enojes. No lo haré. Pero mi masa sí. Tranquila. Tengo un premio. ¿Es tuya, Miss Circle? ¿Ah? ¿Cómo es posible? Ella dio en el blanco. Yo soy el instructor de tiro. Por fin tengo el trabajo de mis sueños. Yo también quiero ese juguete. Devuélvemelo. Es mío. Jodiciosa. ¡Oh, mi polvo facial! Se me ocurrió algo. Voy a darle un uso a esta goma espuma. ¡Buenito moño! Pero el color no es el adecuado. Quiero rojo. Aquí está el color correcto. Mucho mejor. ¿A quién le importa una casa? ¿Cuándo puedes ir al parque acuático de verdad? Aquí está el dinero de la entrada. Me llevo la cartera de mi madre. Parque acuático. La entrada es 100 dólares. El problema es que solo tengo 10 centavos. No hay forma de que pueda entrar. Perdedora. No perteneces a nuestro parque acuático. ¡Tarán! Oye, Mini Mr. Light. ¿Dónde estás? ¿Bebé? ¿Ah? ¿Al parque acuático? ¡Qué mocosa! ¡Ya basta! ¿Cómo se atreven a intimidar a mi hija? ¡Corre! Estoy lista para destruir este parque acuático. ¡Lo haré pedazos! Desagámonos de la basura. Recogeré las pelotas. Quitaré los marcos. Tiraré los toboganes viejos. ¡Listo! Aquí está el plano de nuestro futuro parque acuático. ¡Es fabuloso! Aquí es donde colocaremos un cartel con las áreas del parque. Comenzaremos con los toboganes de agua. Cortar tablas me da emoción. Pondré un marco y aseguraré las piezas juntas. ¡Listo! Luego me desharé de la mitad sobrante. ¡Tarán! Por lo que veo, tal vez queramos girarlo un poco. Está bien lo que sea. ¿Estás feliz ahora? ¿Estás feliz ahora? ¡Lo estoy! ¡Eso es agradable! ¿Quién está aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Mommy Longlegs! ¿Qué es esto? Pronto será un tobogán de agua. ¿Un tobogán de agua? Debe haber dos. ¿En serio? Bien, se puede arreglar. Tomaré una foto. Cambiaré el tono. Aquí hay otro marco para un tobogán. ¡Genial! Sigue con la construcción. Te estaré vigilando. Te estoy vigilando. Ajá. Los marcos están listos. Pero falta algo. Todo se tiene que volver a pintar. A trabajar. Pintaremos juntas. Me encanta esto. A mí también. Lo logramos. Chocalos cinco. Necesito un descanso. Nos quedamos sin pintura. ¿Cómo hacemos el segundo marco? ¿Qué? Tenemos un marco, pero no un tobogán. Nos vemos obligados a cerrar el parque acuático. No cumple con los estándares. Sobre mi cadáver. Chicos, no dejen que Mommy Longlegs los cierre. Pongan me gusta. ¿Cuál es el problema? La cinta está atascada. ¡Ayuda! Gracias, chicos. Espera. ¿Qué? Pintura en aerosol. Muchas gracias. Ahora puedo pintar literalmente cualquier cosa. ¿Se ve bien? Sí. Digo que agreguemos una cabeza de muñeca en el tobogán. La pediré en línea. Aquí hay un paquete. Lo abriré. Hay de todo. Voy a juntar todas las piezas. Mucho pegamento. La cabeza de Mr. Light está lista. A continuación, hago la cabeza de Mommy Longlegs. La aseguro al marco. Preparo los toboganes. Casi me olvido de las escaleras. ¡Qué bonitos! Toboganes en el parque acuático. ¿Se ven bien? ¡Son geniales! ¡Oh! Tengo una idea. Los lápices son una gran decoración para el tobogán. ¡Mira mis juguetes! ¡Maravilloso! Les daré un buen uso. ¡Mira mis juguetes! ¡Mira mis juguetes! ¡Mira mis juguetes! Eso es todo. Falta algo. ¡Lo tengo! Un poco de tul para un ambiente lindo. ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Una piscina? ¡Puedo construirla en un santiamén! ¡Me apresuré! ¿Hoggy? Oye, ¿puedo inflar la piscina? ¡No! ¡Qué lástima! Mi mayor sueño cuando era niño era construir un parque acuático. No me dejaron hacerlo. No te enojes tanto. Puedes inflar la piscina si quieres. Es algo muy importante. Tienes que tomártelo en serio, ¿sabes? Haré un calentamiento y podré comenzar. ¡Inflaré todas las piscinas! ¡Buen trabajo! Podemos llenarlas. La piscina de pelotas está lista. Y también la piscina de agua, agregando algunos juguetes divertidos. Otro desafío que superamos con éxito. ¡Adiós! ¡Adiós y gracias! Veamos. El tobogán de bolas está listo. En cuanto a esto, la niña sube y se desliza directamente hacia la piscina. Y el agua la cubre por completo. ¡Oh, no! ¡Eso es peligroso! Malos pensamientos, quítense de mi cabeza. Haré flotadores para nadar. Pintaré de naranja y haré lápices de goma espuma. Para decorar en el exterior. ¡Póntelos! ¡Me encantan! ¡A mí también! ¡Has vuelto! Un puesto de limonada. ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡No! Así no es como se supone que debe verse. ¡Bien! Lo aseguraré un poco. Lo armaré. Lo atornillaré. Y le pondré nuevos clavos. Este es el lugar para el cartel. Lo pintaré. Y agregaré decoración. Nuestro puesto de limonada está abierto. ¡Quiero limonada! ¡Oh, oh! Esto es realmente malo. ¿Qué es? ¡Limonada! ¡Deliciosa! ¡Y saludable! Cariño, esto es para ti. ¡Mamá se merece un agradecimiento. ¿Qué es eso? ¡Una mancha! ¡A la vista! ¡Un gran y gordo signo menos! ¡No, no, no! Esta mancha desaparecerá en un momento. ¿Cómo se ve? ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Un juguete? ¡Quítate del camino! ¡Espera! ¿Por qué hay juguetes por todas partes? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Eso será útil! Aquí habrá un arenero. Será lo suficientemente espacioso para que quepan todos los juguetes. ¡Una sombrilla! ¡El viento es fuerte! ¿Otra? ¡Yo te ayudo! ¡Lo lograste! Necesito dos lápices. La punta del lápiz se convierte en un pendiente. Mamá, esto es para ti. Tengo un nuevo par de pendientes favoritos para siempre. Ya era hora de que empezáramos a trabajar en el área para sentarse. ¿Tenemos un lugar para eso? Aquí hay uno perfecto. Pediré una tumbona. ¿Cuánto cuesta? ¿De dónde saco el dinero? ¿Sé qué hacer? A todos les encantan los masajes. ¡Soy el siguiente! ¡No te metas en la fila! ¿Qué? Aquí está el dinero. ¡Genial! Haz el pedido. Tu tumbona. Esto es para ti. No va a servir. La voy a devolver. ¡Espera! Huggy Wuggy, ¡ayúdanos! Les cubro las espaldas. Encárgate del repartidor. ¡Ups! Tengo que irme. ¡Oh, cielos! Ni siquiera he calentado. Creo que esto es tuyo. ¡Eres el mejor! Encantado de ayudar. Nuestro Huggy es adorable. La tumbona está en su lugar. ¡Qué bien! Oye, toboganes, una piscina, un arenero. ¿Dónde están los columpios? Aquí mismo. Es una sorpresa. Yo sé cómo decorar un columpio. Yo me encargo del columpio. O se hace a mi manera o no se hace. Una pelea no es una salida. Me defenderé. Ríndete. Olvídalo. No puedes ganarme a mí. ¡Oh, limonada! Refrescante. Vigorizante. Seguimos. Ríndete. Me rindo. ¿Tregua? Trato hecho. Llevemos el columpio a otro nivel. Yo traeré los lápices. Voy a pintar la tubería. Agregaré lápices aquí y aquí. ¡Eso es genial! Hice un asiento. Ahora decoraré la pared. Agregaré un montón de guantes. Como si fueran brazos largos. ¿Qué hago con mi mitad? ¿Un pulpo? Suena como un buen plan. Pintaré los tentáculos. ¿Se ven bien? Pegaré ventosas. Mi pared es igual de buena. ¡Oh, guau! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Sálvenme! No hay nada que temer. Es un amor. Podría haber un niño. ¿Dónde está mi hija? No la vi. Bebé, ¿dónde estás? ¡Guau! ¡Qué parque acuático más bonito! ¿Qué es ese sonido? Una niña llorando. ¿Qué pasó? ¡El guardia no me deja entrar! ¡Se arrepentirá totalmente! ¡Ja, ja! Corre todo lo que quieras. ¡Anímate, Evelyn! Estamos construyéndote un parque acuático. ¡Genial! Deberíamos regresar a casa. ¡Genial! Hay mucho espacio. Es suficiente. Aquí es donde construiremos el parque acuático. Aquí está el plano. Tendré un minuto. Lo colgaré para que todos puedan verlo. ¿Qué es esto? Tengo una piscina. Vamos a inflarla. Eso es más difícil de lo que pensaba. ¡Dámelo! Puedo manejarlo. Respirando profundo. Siento que va a explotar. No estoy haciéndolo. Listo. Gracias, Gatnav. Tengo una idea. ¿Bolas vengan con mamá? ¡Está lloviendo bolas! ¡Asombroso! Voy a entrar. Todavía no. Tenemos que construir un puesto de limonada. ¡Listo! ¡Ya veo! Estaré encantada de ayudarlas. ¿De qué color deberíamos pintarlo? Naranja. ¡Somos Duck Day! Deberíamos concentrarnos en el trabajo. ¿Qué sigue? Por supuesto. Hay que decolorar las paredes. Y para ello hay que utilizar las garras. ¿Qué estás haciendo? Ahora tengo estrellas. Pertenecen a la pared. ¡Se ve muy bien! ¡Duck Day! Yo también aproveché mi tiempo, ¿sabes? Mi pared es igual de genial. ¡Oh, vaya! No te preocupes. Yo también te ayudaré. El secreto es mi taladro. Hmm. Está llegando. ¡Badabim, badabum! ¿Qué piensas? Me encanta que otra persona haga mi trabajo. Siento algo. Huele como... Tengo que descubrir de dónde viene. Es esta barra increíble. ¿Te gusta? ¡Un tesoro! ¡Oh, sí! ¡Atrapa! ¡Mira! ¡Son muchas! ¡Genial! Empecemos a construir. Los marcos están listos. Pongámoslos donde pertenecen. ¡Pesado! Sé lo que falta. ¡El techo! Pintar es el siguiente paso. Espera. El marco es mío. Quita la pintura morada. Dirígete a tu mitad. Me pondré a pintar. Ya terminé con esto. ¿Ah? Solo cubrí un pedacito. Perdedora. Debería acelerar el ritmo. Es hora de usar magia. Todo listo. Gran cosa. Se acabó la pintura. Añadiendo un poco de rosa. Exacto. Como lo olvido. ¡Sí!